Piezas, Paulita Rubio, ¡viene! ¡Gosalón, Chiclayo! Todo lo que pasó, ya pasó Quedo en el olvido ¡Bájalo, Chiclayo! Con alegría y sentimiento ¡Amor, paisano! ¡Gosalón! ¡Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo! ¡Escuchadlo! Todo lo que pasó, pasó, pasó El destino de tu cariño Ahora quieres volverte muy tarde Ya tengo en mi corazón un nuevo amor El destino de merecerse mi querer Y sabes todas las formas que ofrecen El destino de merecerse mi querer En cambio solo vencís a padecer Agujita de hierba brisa Agujita de hierba brisa En tu idioma yo le explico que ya no me simpatiza Agujita de hierba brisa Agujita de berenjena 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 Las palabritas y amor Se haces la canción Para la verdad es Añi En mi hora Y San Matías, ayuá Haz lo posible Miguelito Brucciones Escuchalo Todo lo que pasó, pasó, pasó Eres testigo de todo el cariño Ahora quiero volverte muy tarde Ya tengo en mi corazón un nuevo amor Eres testigo de merecerse mi querer Que se ven todas las formas o placer Eres testigo de merecerse mi querer En cambio solo ven si se padecen Agüita de hierba risa Agüita de hierba risa En tu idioma yo le explico Que ya no me simpatiza Agüita de berenjena Agüita de berenjena Agüita de berenjena Eres tío que lo llora Porque ya no se conviene Música Agüita de berenjena Ahora tengo un cariñito bonito Y lo tengo guardadito mi corazón Ahora tengo un cariñito bonito, y lo tengo guardadito en mi corazón Ahora tengo un cariñito bonito, y lo tengo guardadito en mi corazón Ahora tengo un cariñito bonito, y lo tengo guardadito en mi corazón